de la presidencia. Conforme diciembre se aproxima, el tiempo de definiciones se acerca. En el PRI desde la presidencia habrán de salir palabras mayores, un nombre resultado de una amplia valoración que el presidente y solo el presidente va a decidir. Una carta que debe contender contra un candidato de oficio como lo es Andrés Manuel López Obrador, un personaje que no rompa la cohesión de un PRI que está lejos de vivir sus mejores años, un candidato capaz de atraer indecisos y retener a sus grupos tradicionales. Desde tribunas interesadas se habla de la dicotomía por venir, futuro o populismo, reformas o contrarreformas, mirar al futuro o regresiones al abismo. Lo cierto es que la lucha por la presidencia será entre personajes más que entre partidos, más de promesas, ni modo, que no aprendemos, que de razonamientos sobre los cómo, con qué y quiénes van a bajar la luna y las estrellas. Los ideólogos serán tema de debate solo para iniciados. La personalidad, empatía, credibilidad y encanto social serán determinantes para el ganador o ganadora, pero ni con ello un buen gobierno se garantiza. Tendremos que ir al detalle, pues al fondo, no solo a la forma. ¡Gracias, Gracias.